Dile a tu marido que lo siento mucho, si somos dos hombres con el mismo gusto Trujillo, escúchala Dile a tu marido que lo siento mucho, si somos dos hombres con el mismo gusto Él llegó primero y yo de segundo, no tengo la culpa si perdió su turno Él no ha valorado la joya que tiene, un diamante en bruto de mucho valor Con los sentimientos que ninguna tiene, y esperando que alguien la llene de amor Que eres una reina, murmura la gente, que felicidad saber que estás conmigo Anda al diablo aquel que un día fue tu marido, ya más nada quiero, si tú eres mi abrigo Dile a tu marido que lo siento mucho, si somos dos hombres con el mismo gusto Él llegó primero y yo de segundo, no tengo la culpa si perdió su turno Él no ha valorado la joya que tiene, un diamante en bruto de mucho valor Con los sentimientos que ninguna tiene, esperando que alguien la llene de amor Eres una reina, murmura la gente, que felicidad saber que estás conmigo Manda al diablo aquel que un día fue tu marido, ya más nada quiero, si tú eres mi abrigo Eres una reina, murmura la gente, que felicidad saber que estás conmigo Manda al diablo aquel que un día fue tu marido, ya más nada quiero, si tú eres mi abrigo Manda al diablo aquel que un día fue tu marido, ya más nada quiero, si tú eres mi abrigo Manda al diablo aquel que un día fue tu marido, ya más nada quiero, si tú eres mi abrigo